Después Wilches, toca para atrás Cavalaro, acá se Ibar, Cavalaro, y eso le pide viva, que la tenga el Keynes, que la busque Cavalaro. Centro de Gata Fernández, picó mal la pelota, ahí está, viene, 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 lo perdió, lo perdió Quintana. Era clarísima para Quintana, era el gol de la victoria para Estudiantes, lo tuvo Facundo Quintana. Le picó la pelota mal a Galmarini, le picó y lo desacomodó, lo desarticuló al defensor de Tigre. Vamos a ver la acción otra vez, pegó en el palo la pelota. A ver, la pelota pica, ahí le queda, a Quintana, sí, sí, dale. Para adentro Aukey, vuelve a tocar la pelota, después Quintana, a ver, a ver en el centro, Amaga y va, pasó bien Cavalaro frente a Papa, era Aukey, viene en el centro, ahí está, ese gol, ese gol, arriba, arriba, arriba. Lo ha perdido, lo perdió una vez más Quintana, la segunda que pierde Quintana. Pelota afuera, pegaba el nombre de Tigre, creo que era Pitinari, tiro de Quina. El esfuerzo del defensor de Tigre que fue al suelo, la jugada fue bárbara. La corrida que viene por la derecha, la hacen bien, el toque atrás, y allí hay un jugador de Tigre que se zambuye, Galmarini, con la pierna izquierda.